7 campeones rotos a su salida En este vídeo vamos a repasar los 7 campeones que cuando salieron nadie sabe en que pensaba Riot Primero de todo tenéis que saber que esto es un top personal Si no estás de acuerdo conmigo en alguna de mis decisiones aquí abajo en los comentarios me puedes decir para ti cual es el top 7 de campeones rotos a su salida ¿Todos listos? ¡Empezamos! Número 7 Udyr Udyr está en la posición número 7 porque lo que lo hacía OP, lo que lo rompía era un objeto El objeto en cuestión era Inner Batting Locket Sus características eran las siguientes Te daba 430 de vida También 450 de maná Tenía una aura única que hacía que tus aliados ganaran 20 de regeneración de vida cada 5 segundos y 9 de regeneración de maná cada 5 segundos Tenía una pasiva con la que te reducía 10% los enfriamientos Y lo que hacía que este objeto estuviera roto con Udyr, que rompiera Udyr, era la siguiente pasiva Cada vez que utilizabas una habilidad regenerabas 50 de vida y 20 de maná durante 2 segundos Eso sí, esta pasiva se usaba una vez cada 3 segundos Ahora imaginaos por un segundo que os gankea un Udyr con este objeto y algo tanque ¿Qué va a pasar? Que tú le vas a pegar todo lo que puedes y cada vez que use una habilidad es como si tuviera una poción echada Por lo tanto, es inmortal, es casi imposible bajarlo a no ser que le peguen 2 o 3 Por lo tanto, posición número 7, el Udyr inmortal Número 6 Darius Seguramente muchos de vosotros habéis vivido la salida de este campeón Muchos pensaréis que es lógico por el daño verdadero Pero no, lo que lo rompía no era ese daño verdadero Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Cuando salió Darius, la R se reiniciaba siempre y cuando matara al contrincante Lo que mucha gente no sabía es que Darius si utilizaba su R y el enemigo moría 2 segundos después La R también se reiniciaba Ya veis por donde voy, ¿no? Vamos a imaginar ahora una situación de una partida Somos Darius, estamos en top, vamos bien, vamos 3, 4, 5, 0, como queráis Pero, un momento, ¿qué está pasando en el bot? Pero si es nuestra amiga Tristana, que es malísima y va 0, 5 Como muchos sabéis, Tristana en late game es Soy Tristana, me planto en medio, autoataco y me hago un pentagill Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo como Darius Bajo tranquilamente, pego la R a la de carry La Tristana lo remata Después se me ha reiniciado la R, ¿por qué? Porque ha pasado 2 segundos desde que he usado la R La utilizo en el support, la dejo un golpe Y la Tristana mata al support ¡Oh, Tristana inútil! Vas 2, 5 Y si lo repetimos, te pondrás 4, 5 Y si lo volvemos a repetir, te pondrás 6, 5 Muy bien, Tristana Ahora tienes un film finito Ahora tienes un bailarín espectral Y ahora tienes una sanguinaria ¿Qué va a pasar? Que Tristana va a saltar en medio de 3 Y se va a hacer una triple Como quien no quiere la cosa Y no te lo pierdas Que la R de Darius se reinicia para siempre Por lo tanto, cuando juguemos contra nuestro top Es como si el top tuviera menos vida Con esa Tristana, 6, 5 Que podría haber sido el mid Podría haber sido un mid malo Y tú simplemente vas a ayudarle Vas a notar que la partida es mucho más fácil Porque se va a hinchar más Y se va a hacer la partida ella sola Así que tú simplemente lo que has hecho Ha sido bajar, pegar 4 R bien pegadas Y ya has ganado la partida tú solo Por lo tanto, posición número 6 El Darius regala muertes Número 5 Jax Por allá en la temporada número 2 o número 3 Riot decidió quitar una característica Que a Jax le venía fabulosamente Esa característica era la probabilidad de esquivar Actualmente la E de Jax se activa Y esquiva todos los ataques básicos Que te haga el enemigo Cuando se acaba un lapso de tiempo Se vuelve a activar Y estuneas a todo lo que tenga a su alrededor Anteriormente a Jax era obligatorio Comprarle un bailarín espectral Este bailarín antes tenía una propiedad Que te daba porcentaje de esquive La antigua E de Jax Solo se activaba cuando Jax esquivaba algo Con runas, maestrías y los objetos necesarios Te ponías en el cap Que era un 30% de esquive Pero esperad, 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 esperad ¿Sabéis que era lo mejor de todo? Que ese porcentaje de esquive Se reía de los disparos de la torre Que se los esquivaba Sí, 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 sí Hola, soy Jax Voy a pegarte, torre Toma, y toma, y toma Ahí te he tirado Y me has dado solo dos veces Me voy Yo he vivido esa época Imaginad la rabia que te da Cuando tú vas bien Tu partidita vas bien De golpe se te salta una bestia Con 200 de armadura 200 de resistencia mágica 150 de AD Y 200 de AP Te pegan 3 básicos Y, uy, has muerto Y no lo intentes matar Porque seguro que se lo va a esquivar Y te va a estunear Toma ahí Para ir cerrando Solo tenéis que pensar En un personaje Que tenía unas estadísticas brutales Si le disparabas O le hacías cualquier básico Se lo podía esquivar muy fácil Y después Con más inri Te espuneaba Y además Te pegaba unas hostias Que te dejaban hecho polvo Era exagerado El daño que hacía ese personaje Por lo tanto Número 5 El intocable Jax Número 4 Irenia Actualmente se ha vuelto A poner de moda Y muchos sois los que os quejáis De que está un poquito Subida Porque lo que está Es eso Subida Poca gente conoce El monstruo Que sacó Riot Me remito a la frase Que puso un forero En el foro De League of Legends La antigua Irelia Se hace a la de ahora Y aún así Se va con toda la vida Porque era eso Lo que lo rompía Era Los ratios Ridículos Ridículos que tenía En la curación De la R Actualmente la R Te cura un 25% Del daño que hagas A los enemigos Que atraviesen las cuchillas Pero cuando salió No era así No, 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 no Cuando salió Te curabas El 50% Del daño Causado A los enemigos Que atravesaban Las cuchillas Además Esta información No la he podido encontrar Sus habilidades Hacían un poco Más de daño Vamos a volver a ponernos En situación con este campeón Somos la antigua Irelia Y nos vamos a cruzar Con quien sea Estamos pusheando Porque tenemos mucho daño Y el jungla enemigo Decide gankearnos Si nos encargábamos Con los dos Y teníamos una mínima habilidad Con ella Si tirábamos la R De tal manera Que engancháramos a los dos Y algún minion por ahí Que haya perdido Nos estábamos curando ¿Cuánto? ¿300? ¿400? ¿Por cada cuchilla? Estamos hablando De un personaje Que tiene 1000 de vida Por lo tanto Podía venir El jungla Podías luchar Contra los dos Hacer un montón de daño Matar a los dos Y irte con toda la vida Y no conforme con eso La pasiva que tiene Para mí Sigue estando rota La antigua Irelia Se podía tirar Contra los cinco Se activar la R Ir curarse por cada cuchilla 500 600 Y quedarse tan ancha Y matar a uno Dos Y irse con toda la vida Porque lo que lo rompía Era eso Que se iba con toda la vida Después de hacer una teamfight Por lo tanto Número 4 Please Nerf Irelia Número 3 Evelyn Entramos ya Al top 3 Ya entramos A los pesos pesados Y el bronce Se lo lleva Este personaje Hace no más de un año Le hicieron un reward Completo a Evelyn Y la convirtieron En un personaje Viable Antes estaba Inútil Al fondo del baúl Pero antes de estar Inútil Estaba rota No Lo siguiente Por su pasiva Todos conocemos A la actual Evelyn Pero la antigua Evelyn Era completamente Distinta La habilidad Que tiene de hacerse Invisible Era una Activa A los inicios Su pasiva Lo que hacía Es que después de salir De la invisibilidad Estuneaba al enemigo De 1 a 3 segundos Esto iba aumentando Respecto al nivel Que tenía Evelyn No conforme con eso Como era de los primeros Personajes Que se hacían invisibles No se si han desalido Twitch Evelyn Tenía una invisibilidad De a nivel 5 De la habilidad 30 segundos Y además Si tú estabas cerca De un enemigo No se te veía Tú podías estar Al lado del enemigo Y el enemigo No podía saber Que estabas ahí Y aún así Aún así Había un bug Con la capa Del fuego solar No era un bug Riot lo tenía Programado así Antes Pero después Se convirtió En un bug Ese bug Hacía que La pasiva De la capa Del fuego solar Que hace daño Alrededor tuyo Se podía Estaquear Contra más capas De fuego solar Tenías Creo recordar Que hacía 40 de daño Una única capa De fuego solar Si Evelyn Se compraba 6 capas Del fuego solar Hacías 240 De daño mágico Por segundo Te haces invisible Nadie te ve Empiezas a correr Alrededor de los enemigos Y se mueren Solos La combinación De la capa Del fuego solar Con su pasiva Y su invisibilidad Tan rota Hizo que Evelyn Fuera un permaban En todas las Clasificatorias Nadie Podía cogersela Porque todo el mundo La baneaba Esas habilidades Estaban muy rotas Después Riot rompió a Evelyn En el sentido malo La destrozó Quitándole su stun Y haciendo un slow Del 50% Durante 30 segundos ¿Para qué 30 segundos De slow Riot? Nunca lo sabremos Por lo tanto Número 3 La muerte invisible Evelyn Número 2 Xin Zhao Xin Zhao Sus inicios Era también Muy diferente De lo que es ahora Si os habéis fijado Todos los personajes Que salieron rotos Les han hecho Un reward Xin Zhao Cuando salió La R Que tenía Era brutal Comparada Con la que tiene Ahora No os puedo decir Cuando numéricamente Pero cuando Xin Zhao Saltaba al grupo De 5 Y utilizaba la R Recuerdo haber visto Que se ponía Con 500 De armadura Y 500 De resistencia Mágica Por lo tanto La situación Era que Xin Zhao Se buildeaba Full daño Como si fuera Un AD carry Y se ponía Un único objeto Que le diera armaduras Y resistencias Mágicas Saltaba entre el equipo Enemigo Hacia la R Se ponía Como un maldito Tanque Inmortal Y durante 6 segundos Era igual Idéntico Que un tanque Pero AD carry Por lo tanto Podríamos imaginar Que Xin Zhao Salta Hace la R Se pone Como una puta Bestia Parda Empieza a meter Básicos Por todos lados Y junto con los críticos Con el ruido de vida Y con todo lo que quieras A Xin Zhao No había ni Dios Que lo bajara Y mataba A la AD carry Inemigo De dos golpes A la AD carry Siguiente De dos golpes Y con una velocidad De ataque Brutal Los que disfrutaron De este Xin Zhao Más tarde Se dieron cuenta De que se lo habían Cargado En el sentido malo Ya que le bajaron Ese ganancia Y esa ganancia De armadura Y de resistencia Mágica En un parche Posterior Y lo convirtieron En un personaje Bastante inútil Lo metieron Al fondo del baúl Hasta que hicieron El reward Que se había convertido Otra vez En un personaje Bastante viable Por lo tanto Máquina de guerra Xin Zhao Posición Número 2 Antes de llegar Al número 1 Quiero hacer Algunas menciones Honoríficas Son personajes Que si hubiesen salido Tal y como los pusieron Un poco después Estarían en la lista Pero no lo hicieron Ya que salieron Muy débiles Y después les hicieron Un buff Que los rompió Estos son Rengar Y Yorick Rengar Después del buff Se convirtió En un personaje Que a nivel 2 Tuvo el mejor Uno contra uno Que ha tenido Nunca el juego Te lo llevabas a top La Q Hacía un 150% De daño Cuando la teníamos cargada Y debemos hacer Dos Qs consecutivas Por lo tanto Le estamos haciendo Alrededor de 600 de daño Instantáneos Al top enemigo Normalmente Eso suponía La muerte instantánea Del top Y conseguías Un 1-0 Bastante fácil En cambio Yorick Cuando le hicieron El cambio De poder sacar Más de un fantasma A la vez Se convirtió En una maldita máquina Que deteniendo Los 3 fantasmas A la vez Y su bajo CD No paraba De atosigar Al enemigo Y con su velocidad De movimiento Que era bastante alta Estaba todo el rato Pegando al enemigo Pegando al enemigo Con la pala Y conseguía Unas muertes Bastante ricas Se hacía tanque Y los fantasmas Hacían el resto Por lo tanto Ahora sí Número 1 Leblanc Aquí tenemos A la culpable De que se creara El PVE El servidor De pruebas Para que Riot Testea A los personajes Antes de sacarlos No hay mucha Información Sobre esta Leblanc Ya que Riot A las 6 horas De que saliera Este personaje A las 6 horas De poner el parche Que introducía Este personaje Puso otro parche Que fixeaba Completamente A este personaje De los Rota Que salió Estamos hablando De un personaje Que solo con la R Podía matar De un combo A cualquier personaje Del juego Cualquiera del juego Ya que salió Con unos ratios Ridículos De todas sus habilidades Es una pena Que no pueda enseñaros Como era este personaje Pero Mucha gente Que la jugó Que lleva más tiempo Que yo jugando Me explicó Que era insoportable Ese personaje Durante esas 6 horas Es que no podías Entrar al Lord Porque quien se la cogía Sabías que ibas a perder Contra esa Leblanc Después del desastre Que supuso Este personaje Riot Decidió crear el PVE Para antes de sacar Un campeón Mejor lo probamos Vemos que no esté roto Vemos que no tenga Unos ratios muy altos Y después Lo sacamos Al Life Al servidor En el que movamos Todos nosotros Por lo tanto Número 1 La asesina En su mejor expresión Leblanc Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este top Ya sabéis Si no me conocéis Daos una vuelta Por el canal Y si os gusta lo que hago Os podéis suscribir Además Le dais like A este vídeo Me animaréis a seguir Haciendo tops De este tipo Aquí abajo En los comentarios Podéis dejarme En lo que queráis Y si vosotros Quereis que haga otro top De cualquier cosa Me decís el tema Y yo intento buscar Información E intentar hacer tops De este estilo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que paséis todos Un buen día Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.